Muy buenas a todos, soy Gabriel Garrido y te presento mi último proyecto. El curso Aprende a Entrenar por Potencia Nivel 1. Un curso destinado a ciclistas que quieran empezar a manejar los conceptos básicos del entrenamiento por potencia, profesionales que quieran iniciarse en el maravilloso mundo del entrenamiento por vatios en ciclismo y triatlón, y sobre todo para todos aquellos amantes que quieran aplicar los conocimientos básicos de un potenciómetro para su entrenamiento o su entrenado. Te dejo aquí abajo la descripción del curso donde, por ser tú, tendrás el primer capítulo totalmente gratuito. Espero que lo disfrutes y que sin duda te animas en esta maravillosa experiencia. ¡Un abrazo a todos!